Métete a TV Twitch y compárteme el link en la página Ya está transmitiendo en vivo Saluditos, saluditos a toda la banda Toda la banda conectada, gracias por estar aquí con nosotros Vamos a tener duelito, duelito perro el día de hoy A toda la banda que se siga conectando Esta es la primera prueba La primera prueba para tener duelo De este duelo Gracias a todos los que estuvieron hace rato con nosotros Estuvo chido el cotorreo Estuvo chido el cotorreo A ver déjate lo comparto No, no supiste como Vamos a empezar el duelo choque de puños para decirse suerte Vamos a ver que trae Que demonios trae Que maldita sean estos dos decks No supe quien ganó los dos, parece que los gana el Despia Ah no es el Sprite El Sprite Aquí está el de este, el flamero de este güey Es Sprite Aquí está el de este, el flamero de este güey Es Sprite ver sus problemas ya está el spray versus los terri elementos ya le estás corriendo tiempo acá en la tablet de la gomi si ya está corriendo el tiempo ya corriendo tiempo maldita sea el spray le está corriendo el tiempo vamos a correr nosotros también el tiempo para que todos puedan ver el tiempo que tenemos el tenemos ahí para y vamos a dejar este este tiempo que estamos corriendo lo vamos a dejar justito y pequeñito en una orillita para que no se vea gracias a todos los que están aquí con nosotros cuántos somos cuántos somos en el chat somos cero increíble somos cero en el chat se lo mando al grupo ahí les vamos a dejar el tiempo arriba exacto ahí está bien el tiempo se ve bonito ya le estoy clavando todo el combo y le dicen a ver aguanta a ver qué está pasando aquí este pinche combo no me cuadra soy tu fan también te sigo en facebook miguelsa miguel sea uno dos tres yo te sigo tío crazy gracias miguel miguel saluditos héctor segura saludos a héctor segura ya se empieza a conectar la gente pasamos de cero a dos increíblemente duplicamos nuestros números increíbles somos somos muy buenos para este pedo gracias a todos los que se siguen conectando ya compartimos en facebook la la el cotorreo para que toda la demás gente lo pueda ver que llegan en la vida yo pez y simón simón caigan en la la ya somos dos gracias es que se queda ahí guardadure para cualquier cosa que me diga dice burial gol saluditos el capo hola tío pelos que tal prendió esta madre si eh este pinche spray ya está clavando todo el combo ya sacó al sapo quinceañero mira nomás ese pinche sapo que bonito bonito sapo rasurado rosita y sin pelitos maldita sea ya quisieras tener un sapo de esos entre tus manos entre mis labios diría el gomi es win super sapo saluditos ese pinche sapito mira nomás que rico sapo dice dijo la sara blason eh dijo la sara blason mi sapo está más bonito que ese así dijo la sara blason y todos dijeron sola verga a ver jajajaja si no hay foto no te creo maldita sea van a revisar que es lo que hace esa terraments turraments si esa terraments vamos a revisar que es lo que hace ver bar revísale bien mije parece que sí que todo está en orden el jugador spryke haciendo todo bien nos dejó con el perro antojo el capo 28 si wey nos dejó con el antojote no lo podemos creer eh que no nos quiera compartir lo que ella sabe y conoce jajaja jajaja van a vamonos al turno del jugador terralementos va a activar va a activar instant vamos a ver si lo dejan con la instant ya no resuelve la van a negar parece que la van a negar ya no dice primera vez que este Boris ahí está el Boris saludos una tío copete de rodillas saludos mi Boris uuuh le clavan dedo al sapo eh justo lo que estaba pensando hacer clavarle el dedo al sapo eso esa es la esa era la intención desde desde un inicio ese pinche dedo bien conectado al sapo, dedazo dedazo al sapo cae la fusión, va a activar efecto, ese dedo le puede tronar todo el campo al jugador, spray dedos al sapo, que rico dice el Boris, hasta se me hizo agua a la saliva nomas de pensar como clavaron esos dedos al sapo no esos pinches dedos van a terminar rompiendo al spray aunque veo que el spray guarda en el barajeo de manos, alcanzamos sin querer a ver sus cartas ellos no nos escuchan en estos momentos, pero nos alcanzamos a ver sus cartas, que es una ash, que puede ser importante para interrumpir, y también vemos que tiene una la mejor manera de usar el dedo clavados en el sapo, si y Boris, si necesita morador para esta plataforma, cuente conmigo tío Greñas, gracias mi Boris, claro que así vas a ser uno de los primeros, maldita sea es la primera vez que estamos en un duelo en TV Twitch espero, espero la calidad sea grande espero la calidad sea buena a la hora de subirlo a YouTube que es lo que también importa le van a clavar la transmisión no se corta así es lo que es también es muy importante ya le clavan clavan ash sobre el el para que no lance uy, le escondió la 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 Brandon Fusion que que la Brandon Fusion no mames se ve perro dice Boris está chingona Alexis Silva saludos y un beso en el chiquistriquis besote en el mero chiquistriquis gracias mi Alexis Silva 120 saluditos y y va a convocar a Lubeleon ese Lubeleon que es Dark jajajaja recordando esa jugada del del Despia Lubeleon Dark van a activar efecto se rinde no se rindió el spray dijo no ese pinche dedo no pude con ese dedo ese pinche dedo lo rompió por completo se lo clavó al sapo y lo partió en dos ese pinche dedo lo fue todo en este duelo no mames que buen que buen pinche servicio de parte del jugador del jugador este tournament si dice aquí vamos a saluditos de toda la banda dice el y capo se pega por ratillo pero vamos bien tío pelos esperemos que no caiga tanto que no caiga tanto y dice Boris Iván a que hora llega un deck mina bur a tirar todo este meta semanal Boris Iván de hecho tenemos un deck mina pero es con con lo nuevo con lo runic es runic mina y este está jugando bien vamos a ver si alcanza a pasar a la final está la mesa 2 esperemos que llegue a la final a ver si no se lo quebran pero si está está el mina runic este esperando turno para llegar a la final en este momento tenemos al al poderoso spryke tier 1 contra el tier elements tier 1 también estos dos decks que salieron de de pote se convierten en tier 1 pero muy buenos decks y sobre todo están carísimos papá estos decks son carísimos 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 de parís los cual lo cual nos indica que que debemos de tener cuidado con estos es cuando los veamos en una mesa de duelo porque 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 te pueden causar un problemota de aquellos fíjate que yo siento que el spryke ha perdido mucha fuerza siento que ahora todos juegan este da ruler no more para ellos para spryke entonces eso les complica mucho como cambia el meta tan rápido boris y van extrañamos esos duelos drytron contra dinopoya drytron es muy peligroso sigue siendo muy peligroso drytron aunque seamos sinceros ya le duele más al drytron ya le pesa más el drytron este nuevo meta drytron si se muere con un si le alcanza a pegar un ibiru pero ahora con que todos están jugando darle un humor a tres pues si se convierte también en un problemita para todos ellos hijo toca la test yo gané si no me dejó ni un minuto sin trampas ya aquí está el buen el buen aldair diciendo que le hicieron trampa porque le ganaron sin bajarle ningún monstruo no no bajó ninguno no bajó ninguno no me dejó ni un minuto me dejó sin deck que quería que hiciera te dejó sin deck mi hijo no 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 dice saludos llegamos a la hora de los duelos si eh master frank dice folio para el que para el que le hizo trampa al pequeño aldair ya se chambieron al niño dice boris pobre del boris llegó diciendo hartas cosas un folio para el cesarín ahí está el cesarín folio mi cesarín ahí está el finche cesarín tirando folios a la verga va a iniciar el spray inicia con diva diva con vodka diva diva con vodka diva y van a ser especias del blue el blue va a agregar probablemente agrega el jet y el jet a la a la a la bujía es un combo muy clásico de parte de los jugadores spry muy lineal el combo la verdad no hay tanto salto tiene que ser así porque sí porque así es como saca más ventaja kurasaki saludos kurasa kurasaki saludos kurasaki dice ya llegué maldita sea que bueno que bueno que llegas estamos esperándote no íbamos a empezar sin ti kurasaki saludos tío ya traigo un duelo con péndulos no mames nadie juega péndulos mijo ya kurasaki de tantos nombres ya no sé si me reconoce el tío no no mames como te voy a reconocer kurasaki todavía apenas vamos empezando con estos nombres de 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 twitch a alan alan un ctm al gordo saludos desde que te pego ctm gordo te odio maldita sea llega el gigante va a activar efecto del gigante le dicen que le dicen que no van a bueno van a tirarle ogra efecto para negarlo con el rojo le dice paro vas que tan cierto es que ordeñan latas de la megatine kurosaki tsuna no 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 puede ser posible kurosaki mira pues no sé vienen tres sobres en la lata y de esos tres sobres que te salga una buena y deje los otros dos los otros dos no sabes que te va a salir si también va a ser otra buena o o de veras va a ser puro apija entonces no se sabe este kurosaki yo creo que es muy difícil ordeñarlas como tú crees pero sería para la venta de sobres este individuales no de latas como tales entonces pues no compres sobres compra latas y ya te ahorras el pedo como no si yo soy fiel jugador péndulo master frank con razón no ganas nada maldita sea soy de texcoco y trabajo en chingonguac ah ya sé quien eres mi habit sablon saludos al habit sablon claro que si te conozco mi habit sablon ahí está la mejor ropa de chingonguac buena bonita y barata alan dice tío mi novia y yo estamos solos en casa que procede dile que te enseña el sapo maldita sea y clavale los dedos como se los acaban de clavar al jugador spryke es que mis amigos dicen que me pueden hacer eso en mis compras kurosaki es una no 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 es muy difícil es muy difícil pero puedes este pedirnos a nosotros para que ahí está el buen cesarín ahí está el cesarín mandando folios a toda la banda folios a toda la banda si o no mi cesarín folio ahí está el cesarín mandando folios six dice que que bueno que se vino para twitch está mucho mejor eso mi six se ve bueno yo aquí es que yo miro la misma calidad necesito que tú abras tu celular para que lo veas yo yo esta misma calidad yo la veo en facebook pero a la hora de subirlo se ya se como en tu canal igual si un bebito al cesarín el boris eres mi bebé mi cesarín fiu fiu ahí está el bebito fiu fiu todo junto sin espacios tío que pasó dime mi hijo que tienes de esquís ah si dale 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 tío y el sicario aranda Alan fíjate que el sicario aranda no ha estado con nosotros últimamente ya ganó ya ganó el max ya ganó el max quien va ganando va ganando el terraalimentos 1-0 1-0 descárgate el twitch pa descárgate el twitch pa eso va a ser importante esto va a romper el meta llevamos 24 minutos ahí pueden ver el cronómetro en la parte de arriba izquierda en la parte superior izquierda y va ganando el terraalimentos 1-0 Alan ya tiene tiempo que el sicario no puede venir con nosotros no sabe a ver si a ver si un día ya se deja caer el sicario para esos lados el terraalimentos empieza los combos con delicadeza van a activar efecto para negarlo vamos terraalimentos desinfla los spry aplausos para Oni-chan saludos a toda la banda saludos a toda la banda que se sigue conectando vamos a ver que tal jala este pedo se ve chingón dice el goldo aún no le podemos donar beats maldita sea no vamos empezando mi Boris si ya tengo mucho con él no lo había visto me lo pondré porque puedo que bien en Twitch ahora si vale la pena JDR saluditos a JDR pronto pronto a Boris si con calma vamos empezando apenas llevamos poquitos directos con ustedes pero poco a poco con su apoyo con su con su cariño vamos a lograr esto no sé no sabes construir no sé por eso juego así y claro tirando paro para que compartan para que para que corran la voz a que hora sale la mina sea constante tío pelo y el afiliado y el afiliado llega llega luego luego si vamos a ser vamos a ser muy constantes en este pedo podemos parar para que el gordo se saque una chichi Alan sí el gordo el gordo tiene ahora manga larga no quiere sacarse la chichisora el gordo de el gordo ven a ver si te sale algo caro el cesarín quiere quiere comprar sobres pero le da miedo que no le salga nada bueno pues es que está cabrón está cabrón un directo del gomich cambiando para acumular horas de stream Boris Iván nada va a ser directos de del como se llama del del master duel o del del pinche fornice también porque no jugamos fornice jugamos al master duel master duel solo falta que saquen los only finds y estaríamos en todas las redes sociales porque no porque no porque no hacerlo el jugador está jugando este 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 duelo lo está jugando muy pero muy bien va a robar cartas ya revisa a ver que sale va a checar y se viene con el especial de momento no hay comerciales aquí Kurosuke eso es bueno como vio los madras en el regional eso es un chido a los madras van a activar efecto debimos de haber estado ahí debimos de haber estado ahí esos madras estuvieron bien de hecho fueron muy polémicos inmediatamente corrieron a las gentes no supieron quien fue dicen que no saben quien fue pero yo siento que si los jueces debieron de pasar reporte para darles van a mex de manera de manera de manera ya de por vida más bien no sé no sé yo solo sé que está ahí y me gusta ¿tú también tienes consola? sí ¿cómo te llamas? no es que yo no me quiero comprar ya el spray está clavándole todas las uñas al jugador terra elementos ¿eh? escopeta dice según no no los banearon tío porque aún no se habían registrado eso es lo que te digo según pero se los llevaron güey de hecho debieron de haber sacado los nombres a la hora que el juez los acompaña no sé si el juez les dijo ya sabes que ya vete ya no te quiero ver aquí este hubiera sido una solución muy muy rápida sencilla sin afectar a nadie pero mira los videos están circulando en todas las redes mucha gente es muy seguro de que esto haya llegado hasta en otros países y si no reportaron los jueces se van a meter en un problema güey yo siento que se puede meter en un problema al no reportarlos entonces tuvieron que haber hecho el reporte de cajón el reporte de cajón y este ya que Konami tome las decisiones no los jueces estaba viendo un caso de que había 20 decks de mina jajaja rico no pues que rico no Kurosaki que opina que opina de los decks de preventa los decks de preventa de la lata se van a mantener si se van a mantener después de la salida de las latas va a haber un pequeño bajón de una semana y después de una semana va a haber una subida de forma de forma violenta de forma violenta así que esperen esa predicción es que yo no tenía tus anillos pero si ya te vas a salir paro pues hijo al tiro tío no son suyos es que no son no son míos yo no yo no tengo eso es que estaban aquí pues son tuyos yo creo no tío yo nunca tuve tus anillos cuántos son a ver es que la niña traía anillos la de diego la de diego la mina están ganando los regionales Boris no se la rifa no son anillos hijo que son es que yo no los tenía yo no son como son como los de joretes creo china y déjalos ahí no sirven para nada si entonces no vendemos las que no queríamos después de dos semanas no 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 este las que no quieras pues las puedes vender en corto pero si van a incrementar su precio van a incrementar su precio dren arias ya es la final no 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 la final dren arias es la semi van va ganando el terraalimentos 1-0 pero siento que ya se lo van a clavar ya lo tienen bien controlado lo tienen bien no mames y luego le activan le activan anti spell no hijo de esos no si no de esos no hijo también son para las mujeres hijo saludos para herida para herida herida 298 saluditos herida gracias por estar acá con nosotros kurosaki vayan waifu no se rindan nada ya se rindió ya se rindió no te iba a decir no no creo que aguanten ya no tienen mano no tienen control de campo no tienen nada han estado jugaron este duelo muy mal todavía no todavía no mi hijo falta que acaben ellos pregunta pregunta el bueno Aldair que onda de contra quien me toco ahora quien tenemos que violentar no aguanteme Aldair con calma con calma a mi Aldair vamos a tener que esperarnos un poco más para ver quien gana este duelo nos quedan 15 minutos todavía Aldair 15 minutos para que esto termine CTM Sprite odio maldita sea el Sprite fue el de con más representantes en el regional de México de México no en los demás en los otros regionales fue el hay un número increíble de Sprite en el regional de México la verdad sorprendente y muy bien dice alguien me dijo por estadística el Sprite debió de haber ganado el regional ya que es el de con más representación el más grande en números le contesté no mijo no es cierto por eso no debería de haber ganado gana porque es bueno gana porque sabe moverlo porque tiene solución a todo bueno a los problemas que se le van presentando y si hubo un deck mina un deck mina que quedó ahí en cuarto lugar que sorprende también dice Kurosaki nomás que saquen los soportes de Ishizu y las Waifu brillarán más oh mijo si así se están llevando torneos están están topeando están quedando en el top 8 las Waifu este con el soporte de Ishizu se va a poner violento también en el regional de Nudas también ganó un deck de mina sí 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 lo mire y el top 4 también fue uno parecido a uno parecido y en el de Chile ganó también un mina runic entonces sí hay ahí este sí hay ahí la mina sí está teniendo relevancia mucha relevancia pero pues no ha sido no es el único deck que gana así que hay que tener también conocimiento de los demás decks el Terra Elementos también está ganando el Sprite también está ganando así que y este este Andrés Torres anunció que que nadie va a poder ganar con los con los Despia hasta que él regrese porque todos los que juegan Despia son unos mancos así lo así lo dijo bueno lo disfrazó lo disfrazó con otras palabras pero eso fue lo que dijo ¿a usted le gusta el fútbol? ¿por qué no vende las nuevas cosas de fútbol? el libro ¿las espinilleras? sí, ándale ¿por qué no los vende? sería bueno para ese negocio ¿espinilleras del tiempo? no, no, no ese no es nuestro nuestro business no es nuestro business pero sí estaría chido como dices pero no, no, no ese lo trae panini ese cotorreo y hay varias tiendas en la ciudad con eso folio para para este para Aldair dice será será polio va a clavar efecto le van a negar con Bailer dice Yuncame saluditos manda harta spot van a hacer Destiny Brande digo Brande Fusion Destiny Fusion no Brande Fusion van a hacer Brande Fusion y y no tiene interrupción el jugador spray así que se lo va le van a clavar el combo ¿cómo pareció? ¿cómo pareció? ¿el Orcus ya pagó sus deudas? no, no mi hijo el Orcus no ha pagado ni madres mira le dijo a su a su deudor el día entrando septiembre te pago así le dijo pues pues yo creo que también ahorita que estamos en términos le va a decir no aguantame a que pasen las fiestas patrias luego decir aguanta en octubre luego luego te pago y pues no va a llegar Lubeleon efecto Lubeleon vamos a ver que hace creo que se va por la espada de hielo es lo más seguro de parte del jugador del jugador este Terraelementos Kurosaki vamos Terraelementos déjale caer el poder de las fusiones le clavan Impermanence Impermanence Salubelion no lo puedo creer Impermanence Salubelion ese Impermanence duele le dice bueno voy a hacer fusión de esta monita ok bueno le va a hacer fusión va a llegar el Dragostopelia pinche Dragostopelia va a llegar Kunkame no aclaró el septiembre de que año va a decir un septiembre un septiembre que no tiemble ya tembló ayer bueno mami si 5.3 van a activar pod el Sprite va a activar el Pod va a remover 6 bueno vamos a ver cuántas remueve ya no estoy disfrutando mi zapaluzas secretas va a revisar 3 nada más 3 no ya con la diva saca combo o con la rana cualquiera de las dos es buena idea el tercero es un nobleman no creo que elija el nobleman a menos que ya tenga combo en la mano pero no creo si va va por la diva que es la sería la mejor opción diva a la mano en cuanto crees que estará el Dep el Dep 400 500 500 baros más o menos unos 400 500 baros este saluditos no sé hijo no lo puedo cotizar ahorita se pronuncia que está en 500 según las preventas 500 baros 400 500 baros no está tan no estoy tan lejos de lo de lo si te lo venden en 500 yo digo que está legalón tampoco está preventa tampoco está el problema es de que cuántos van a abrir y el que tenga la preventa tiene que abrir un chingo para asegurar todas esas cartas como cierta banda que conozco ¿qué se prevena? ya espamió machín no, no de aquí no vamos a andar hablando de 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 moncada mi hijo aquí cosas serias saludos al buen moncada al al master moncada ¿cómo funcionan las preventas de cartas sueltas? pues las encargas por ejemplo yo vendo este fénix ¿no? tú quieres fénix yo lo vendo en preventa me dices hey yo voy a querer un fénix ok depósitame el apartado 100 baros me deposita los 100 baros y yo me encargo de entregarte un fénix el día de salida y tú me pagas ya cuando tenga el fénix ya me pagas el resto ya es todo es sencillo es sencillo van a ser ogra nuevamente le van a clavar dedo no mames dedo dedo y el terraalimentos no lo cree dice vete a la verga como que dedo dice como que pinche dedo no lo puede creer el terraalimentos dice dedo no te pases de verga como que dedo dedo mijo ahí está el dedo bien conectado bien clavado va a partir le están clavando todo el todo el combo tenía para interrumpir pero el dedo bien conectado a la ogra lo ha salvado ese pinche dedo si duele hasta acá se escuchó el ya mete culo después la sacan hijo lo bueno que no lo apartaron almas de mago que casi no salieron no no me apartaron ninguna que bueno y no me salió ninguna que bueno cuando se abre la liga de MMA Yu-Gi-Oh en la tienda tío ya pronto vamos a armar liga la liga master duel se va a llamar para que todas puedan jugar esa pinche liga van a estar rotas premios premios exclusivos un duelo a la semana no está mal para ponerse de acuerdo un duelo a la semana está legal con premios muy buenos le dan turno al terraalimentos efecto para convocar efecto para convocar especial una rana de parte del sapito ya llegó el sapito quinceñero míralo nomás rosita y sin pelitos ese sapo si se antoja y dijo la dijo la Sarita Blossom yo tengo el sapo más bonito que ese sapo y dijimos todos a ver a ver Sarita Blossom saca saca fotos de ese sapo van a ver aguantame 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 con calma les dice el terraalimentos aguanta perro espérate 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 está pensándolo el jugador terraalimentos le complicó mucho la jugada esa interrupción que le quitaron le complicó demasiado la jugada al jugador terraalimentos ese dedo bien conectado le ha dado le está dando hasta el momento el duelo de hecho el duelo está siendo ganado por los dedos los dedos bien clavados y conectados están siendo brutales pensando que hacer pensando que hacer todavía lo sigue pensando ya lleva buen rato pensar no se rinde dice no dice no no ya no ya no hay salida dice puedo negar este este y luego esta me iba a negar dice no 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 tenía salida ya lo calculó el terraalimentos ha sido violentado no donde te sentaste terraalimentos que te veo bien a gusto comiendo pastel maldita sea hasta acá se escuchó el ya mete con la zay ya a la verga ya viste goldo allá está está rotísimo eso folio pal splite folio no ya se rompió se rompió el terraalimentos le dijo no no mames ya le laí fue a hacerla aplausos para el pinche terraalimentos que se rindió no pobre el terraalimentos le dicen ah es que no no salió no salió la mira nos quedaron tres minutos para acabar el duelo quien ganó 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 el spray ganó el spray con un buen control de campo un control de campo excelente saludos a toda la banda que se conectó el día de hoy gracias a todos ustedes estuvieron estuvieron geniales no fuimos muchos pero los que los que estuvimos hicimos buen ambiente gracias a todos ustedes dejé ganando el terraalimentos que pasó se lo clavaron mi mi hábitzablón le dieron duro y contra el muro al jugador terraalimentos no lo puedo creer como el terraalimentos se pudo haber rendido tenía tenía muchas cartas en manos siento que pudo haber hecho más pero siento que él siente que ya ya no podía hacer más se acaba el dolito del día de hoy espero les haya gustado el cotorreo yo los dejo y los veo en el siguiente video adiós tenía dos pues y negó el me me